Para juntos compartir una tarde placentera El público que hoy espera Pasar momentos sanos Quiero brindarle mi mano Defensora del folclor Y se prepara el trabajador en torrente de mesano Recuerde que la mobiliaria es gratis Entrada gratis, mobiliario gratis El espectáculo grandioso Mi señor Y a través de FM lo nuestro Aquí está como tal Es Melisa Quiroz No es fácil Pero hay que hacerlo Ahí vamos ¡Qué belleza! Son guitarras ¡Qué belleza! Oh oh Como te quiero Como te adoro Como te quiero Ay hombre y yo hombre Oh, 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 ay, 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 ay Si está pensando en viajar, de turista al exterior Yo le aconsejo mejor a nuestro país extoral Le puedo recomendar, en la ciudad capital Visite nuestro canal, mi pueblito José Ronco Donde entre en contacto con la belleza natural A-ha Yo me voy con ella, mañana me voy con ella Y mañana, por la mañanita y mañana Yo me voy con ella Oh, 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 ya Quise un día cambiar de rumbo Pensando en el exterior Buscando un sitio mejor Dice un viaje por el mundo Me fui hasta lo más profundo Y hoy le explico, compañero Con orgullo y con espero Que acá ando acá Regresé Con sentimiento exclamé Que a Panamá es la mezcla Así es, Luciano ¡Oh, guitarra! ¡Hueyo acamorado! Yonesín, serio ¡Serio, Yonesín! ¡Échame caliente! Yonesín, serio ¡Échame caliente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si el turismo es tu codicia, si el turismo es tu codicia. Y viajar con gran placer, pues quieres hoy conocer a los montes de Galicia. Quiero darte una primicia, quiero darte una primicia. No es un problema eterno, con la ayuda del gobierno. Todo esto te aconsejo, que no hay que irse muy lejos, pa' hacer el turismo interno. ¡Gracias! 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 Y su gran anhelo es disfrutar de la playa, en Valencia usted la haya sin salir de nuestro suelo. ¡Gracias! 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 de aquella tierra extranjera, lo hacen de tal manera, de una manera común, y no conocen aún, el chorro de la chorrera. ¡Ahí vamos a ver, Dios, 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 Dios Si he negado a los mandanos, la arena y su artesanía Recomendarle el podría en la provincia herrera En los santos tierra hermana, puede explorar pedosí Guarare, pueblo que sí, en la cuna del Rostor Y hace el recorrido para el Valle de Somosí Si vas a la isla de Leones Si vas a la isla de Leones Y pasas por esa costa, allí se pesca la costa Corbinas y camarones Distintas embarcaciones que salpan delicados Allí observas el caricato Y si te gusta pescar Allá si vas a observar a un lugar paradisiano ¡Qué bonito! ¡Salud ya! ¡Ay, escárame! ¡Guay, guay! ¡Sentimiento, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Imagrancaciones, muchachos! Muchachito de mi vida, yo vengo desde la chorrera Yo vengo desde la chorrera y no tengo que me quiera Pobrecito yo, pobrecita ella, pobrecito yo Muchachita yo te adoro Tengo una pena muy grande que acaba mi vida, que enturba mi sueño Tengo un dolor muy profundo con ganas de amarle y ver que no puedo Para conocer a Pisa Para conocer a Pisa, aquella torre inclinada Yo me voy a la yeguada, en donde sopla la brisa Esto que caracteriza a mi Panamá también Mi país es un edén Y te digo con placer Que debes ya conocer Las reservas de Caliés Salud a mi madre La ruta a Samuel Darío Garbino Salud en sintonía Me quiero, buen viaje Cada pie defiende su provincia Ese es el número nuestro La estación que mueve el acordeo para nivel nacional En Tecas En Tecas Parangril Cumpleaños diputados Tito Rodríguez Mena Melix Aquinoz Tano Mojica Elio Esprúa En dúo de guitarra de Sergio El Internacional Cortés Y Onisim de León Mobiliario gratis Entrada gratis Estacionamiento gratis De regalo De fin de semana Con nuestras costumbres y tradiciones Muy bien El aplauso Los artistas El aplauso El aplauso Gracias De José Luis Tuñón